No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios está aquí No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios El mismo Dios Sé que está lleno de ángeles de Dios porque el mismo Dios Gracias.